Apreciables presidentas, presidentes municipales, síndicos, síndicas, regidores de nuestra entidad. Es momento de responder a los derechos de las mujeres. Estas mujeres que depositaron en ustedes la confianza para hacerles autoridad electa de sus municipios. Las mujeres en los municipios deben de participar en condiciones de igualdad. Para ello debemos de derribar cualquier obstáculo, cualquier impedimento que históricamente las ha colocado en situación de desventaja, de desigualdad. Hoy tenemos la oportunidad. Desde el pasado marzo está en la constituyente municipal esperando la respuesta de los cabildos, que las mujeres puedan participar a través de una paridad consolidada en sus municipios. Hoy, 25 de mayo, día naranja, día en el que se ha usado para visibilizar las deudas pendientes con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, le hago un atento llamado, un llamado respetuoso, para que usted como autoridad convoque a sus cabildos y den una respuesta afirmativa al derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad. Hagamos que en nuestro estado la paridad en los municipios sea una realidad. Esta semana el Congreso del Estado sesionará. Y qué mejor que en esta sesión se dé a conocer que cada uno de los municipios de Morelos respondieron con un sí al derecho a participar a las mujeres a través de una paridad consolidada. Aún en tiempos de COVID podemos avanzar y los municipios para eso son fundamentales. Necesitamos que ustedes como autoridades respondan con una afirmativa a esta constituyente municipal. Hagamos realidad que nuestra entidad, el derecho a participar en condiciones de igualdad, sea una realidad. Por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, sabiendo que cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Por la vida y la libertad de las mujeres.